La voz de Tom Chaplin, un cantante, bajo mi punto de vista, súper infravalorado. Sol Esto es un proyecto de 20 pistas. Hoy en día coges cualquier tema de pop moderno y tiene centenares de pistas. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en una reacción análisis más. Esta reacción que vamos a hacer hoy yo sé que no va a tener ni muchísimo menos las mismas visitas que muchas de las otras reacciones que hemos hecho recientemente. Pero, ¿y qué? No todo son visitas, no todo es hacer los grupos que le gusten a la gente. También es hacer los grupos que a mí me gusten y que me hayan marcado en algún momento. Y el grupo que veremos hoy causó un cierto impacto en mi adolescencia. Por lo tanto, me apetece mucho estar haciendo este pequeño análisis de Keen. Para todos aquellos que no conozcáis a Keen, ya sea porque sois demasiado jóvenes o porque nunca os ha interesado demasiado la música pop, deciros que es una banda británica que dio su primer gran pelotazo en el año 2004 en mayo cuando sacaron su álbum Hopes and Fears, que fue recibido como el mejor álbum del año. En 2005 ganó British Awards, fue número uno. Pensad que Keen es una banda coetánea de Coldplay, ¿vale? Es decir, veníamos de un Parachutes y un Rush of Blood to the Head de Coldplay, álbumes que a mí me parecen una auténtica delicia. Y de repente surgió esta banda, a la que relacionaron mucho con Coldplay, veremos porque el piano era su principal atributo. Es más, en la gira del año 2005 de Coldplay, Keen estuvieron teloneando, estuvieron abriendo los conciertos de la gira con Coldplay, para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Es una banda a la que yo le tenía un amor absoluto y había una cosa de ellos que me daba mucha rabia, que es que no tenían bajista. Yo en esa época estaba estudiando bajo y evidentemente me gustaba mucho el jazz, me gustaba mucho el rock, el funk, la fusión, pero me encantaba el pop y me encantaban las canciones. Y yo recuerdo comprarme un DVD de Keen en directo y ver que eran tres en el escenario. No había bajista, lo llevaban grabado. Y a mí eso me reventaba hasta el punto que, bendita inocencia de juventud, les llegué a mandar una carta, que evidentemente nunca fue respondida, diciendo que era un bajista de España, que estaba practicando muchísimo, que me sabía todas sus canciones y que me ofrecía a ir con ellos de bajista en directo. Pero bueno, da igual. Estamos todos más o menos chituados y vamos a empezar este análisis. Pero antes, recordad, like, campanita, suscripción, comentad, todo para estar pendientes y para apoyar este canal de YouTube para llegar a estos 50.000 que quiero que lleguemos antes de final de año y que os agradeceré un montón si me ayudáis a hacerlo. También en mi canal de Twitch, donde vamos a hacer directos varias veces por semana, en mi Patreon y probablemente en breve os informaré de alguna cosita nueva. Tenéis todos los links en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con la primera canción que vamos a ver, que es su hit más grande, pero no por ello es menos tema, porque es un temazo. Somewhere Only We Know. Vamos allá. ¿Qué recuerdos? ¿Veis, eh? Piano, batería y un bajo muy sencillo. Eso es todo lo que tenemos. Vamos a hablar muy brevemente de armonía, como siempre. El tema está en la tonalidad de La Mayor. Y empezamos con estos dos acordes. Vamos a La. La Mayor 7. Y juega con este cuarto grado, es decir, como si hiciésemos un sus4, el Re para volver al Mi, es decir. Seguimos con los mismos acordes, ¿eh? El pianito ahí. Muy machacón. Vale, una de las cosas que más destaca, y yo creo que una de las claves del éxito de King, aparte de estas letras melancólicas, esta onda como pseudo triste, ¿verdad? Con el piano. Es la voz de Tom Chaplin. Un cantante, bajo mi punto de vista, súper infravalorado. Con un registro tremendo, una sensibilidad a la hora de cantar, y un falsete precioso. Ahora ha entrado un bajo, una pandereta, fijaos. Y ahora miraremos la armonía. Esto es... Usa una voz mixta Tom Chaplin aquí, ¿eh? Bueno, pues ya vemos, ¿eh? Fa sostenido menor, para Do sostenido menor, para Re y para Mi. De momento una armonía muy sencilla, aunque muy efectiva, y ahora volvemos a la estrofa siguiente. El tema, en esencia, en producción, es muy, muy sencillo. Es decir, el piano machacón, una batería con ritmos muy simples, y una de las pequeñas cosas que hay, que me parece que le da mucho rollo, es que el bajo está cambiando totalmente de octavas. Está haciendo el La abajo. Y sube a hacer el Sol sostenido arriba, para subir al Si otra vez. Juega todo el rato con alturas. Mi, mi. Ante la falta de elementos, de variedad, estos pequeños detalles marcan la diferencia. Fijaos, la voz de Tom Chaplin, cómo va variando entre... entre voz media, voz de cabeza... Luego lo veremos con más calma esto. Fijaos aquí. Aquí aprieta, ¿eh? Está cantando con voz de pecho. Ya hemos dejado la voz mixta, voz esa un poquito como más suave, más aterciopelada. Y está haciendo un La, y además viene en un intervalo de séptima menor, que no es fácil de cantar, no es fácil de afinar, y realmente Tom Chaplin es un excelente cantante. Y aquí que armoniarse, a ver... Hace un Si menor, para La con bajo en Do sostenido, para Mi. A Re. Fijaos en la sencillez de la producción, porque aparte de algún teclado que está como medio doblando lo que hace el piano, no hay nada más. Ni siquiera hay coros. Esto es un proyecto de 20 pistas, contando que la batería ocupa 10, 12, 25 pistas, si me apuras. Hoy en día coges cualquier tema de pop moderno, y tiene centenares de pistas, de capas, de cosas. Esto era llevar la producción a lo mínimo, a lo más esencial. De hecho, el álbum está producido por ellos mismos, no tenían ni siquiera productor. Estos eran los temas tal cual los tocaban en el local de ensayo, les llegó la oportunidad y lo grabaron tal cual. Vale. Hay una canción que a mí me parece maravillosa, y aunque no os la ponga entera, quiero destacar la voz de Tom Chaplin, especialmente un falsete precioso que hace, un tema que se llama She Has No Time. Además empieza con esto, que es como un burlitzer, ¿no? ¿Veis? Esta parte así percusiva, como si fuese un... una especie de corazón. Es claramente un burli, ¿eh? A ver... Re menor... Para Sol... Preciosa, tío. ¡Qué sencillez, eh! Un do con bajo en mi precioso ahí, ¿eh? Para Fa mayor siete... Para Re menor... La menor... Sol... Otra vez... Re menor... Y para Sol... Y ahora mirad qué maravilla estribillo. Ese acorde ahí... ¡Qué bonito! Se está jugando como una especie de obstinado aquí. Do... Do... Re... La menor... Si... Para Fa... Y esta parte... Está haciendo como un re con bajo en Fa sostenido... Y además... Con la novena. Precioso. Es que es precioso. Y ahora vamos a analizar la voz de Tom Chaplin aquí. She says she has no time for you now... ¡Qué bonito! She says she has no time for you now... Tiene este punto en que no se le distingue prácticamente nada la diferencia entre la voz de pecho, la voz mixta e incluso el falsete. Lo tiene todo como unido en un timbre de voz como aterciopelado que a mí me encanta. Bueno, voy a dejar este tema que más o menos es lo mismo. Vamos con Everybody's Changing, va. Este puede que lo hagáis oído también, eh. También vemos, eh. Piano. Batería. Un bajo. Sí que hay una especie de synth que hace como... Vale, fijémonos ya en una cosa. Es normal que esto suceda. En el tema de Somewhere Only We Know hemos visto que era La... Para La mayor 7, ¿verdad? Y aquí está haciendo... Do mayor... Triada... Para Do mayor 7. Es decir, estamos tirando un poquito del mismo recurso. Ahí cuando llega al Sol... Mete un Sol 7. Y la séptima la pone arriba del todo. Y ahora entra la voz. Do mayor 7. Y volvemos al motivo. Esto es para que se nos vaya quedando eso. Vemos que los synths se van... Van entrando más cosas. Muy rítmico. Y ahora creo que va a la menor, a ver. Y ahora Fa mayor 7. Sol. 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 Está haciendo como nota pico un la, que es bastante alto, hay que apretar un poquito, la está haciendo con voz de pecho, pero sí que es verdad que toda la melodía en sí, con los cambios de armonía, es muy muy chula, o sea. Me parece maravillosa esta canción. Tiene un punto un poco hasta seurofunky con el charles abierto la batería. Ahora han entrado cuerdas y todo. Es maravillosa. Es un temazo pop. Vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. Conclusión, conclusión. Bueno, a ver, ¿qué os cuento de King? Ya os he dicho muchas cosas en la introducción. A mí es una banda que me gustó mucho, que me sigue pareciendo a día de hoy fresco lo que hicieron en su momento. Sé que han sacado más cosas, la verdad es que no lo he escuchado, pero a mí es un disco que me marcó, me lo escuché en repeat en un CD a piñón, me encantaba. Y me lo saqué todo con el bajo en su momento, no era mentira que lo que les dije a los de King en esa carta. Yo me sabía todos los temas, podía haber empezado a tocar el día siguiente. Nada, me parece que Tom Chaplin tiene una voz maravillosa, prodigiosa, muy infravalorada, porque creo que tiene todos los registros. Y sobre todo que eran unos grandes compositores, grandes canciones pop, súper pegadizas, pero muy interesantes. A nivel de armonía no era un grupo de cuatro acordes, como habéis visto. Siempre se movían en cositas interesantes, usaban mayores siete, usaban cambios un poco sorpresivos en ocasiones. Me parece un grupazo. Sé que a partir del tercer álbum ya pillaron bajista. Spoiler, no fui yo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Para mí ha sido una vuelta a mi adolescencia y la verdad es que me lo he pasado súper bien. Dejarme en la sección de comentarios cualquier duda, sugerencia o cosas que queráis, ya sabéis que os leo a todos y os tengo muy en cuenta. Like, campanita, suscribiros al canal aquí en Twitch, en Patreon, todos los links en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!